3, 2, 1, acción Has escrito para mí Una prosa, una poesía Una copla o elegía O sólo un canto de tu sí Has escrito para mí Como escribo hoy al cielo Como canto al infierno Como canto para ti Has escrito a mi locura A mi amor de animal A mi amor de terquedad Y a mi amor de pornografías A un amor de exacto Al punto de tu corazón A un amor que por ti Y da más de sí A este amor que se quiebra Si no estás A mi amor Has escrito para mí Has escrito para mi alma Que te ama Y yo lo sé Con el alma en puño Con mi sangre en el pintero Con mi piel como papel Mi valor revolución Mi valor revolución Has escrito hoy las reglas Redactaste estatutos Redactaste estatutos Escribiste a mi locura ¿Has escrito para mí? ¿Has escrito para mí? ¿Has escrito para mí? Una prosa, una poesía Una copla o elegía O solo un canto o solo un canto o solo un canto o solo un canto de tu sí Has escrito para mí Como escribo hoy al cielo Como canto al infierno Como canto para ti Has escrito a mi locura A mi amor de animal A mi amor de terca edad Y a mi amor pornografía Has escrito una poesía Un canto, una elegía Has escrito y yo lo sé Con el alma en puño Con mi sangre en el pintero Con mi piel como papel Y tu boca sella un beso Que ahora sabe a miel Has escrito hoy al hombre A la justicia, al amor Has hecho nacer de nuevo Mi valor revolución Has escrito hoy las reglas Redactaste estatutos Escribiste a mi locura Has escrito al futuro Ah, la, 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 la 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 Gracias por ver el video.